Y el día de hoy, pues contaremos con tres paneles. Es el primero, titulado Avances en el entendimiento de la urba literacidad desde la arquitectura, el arte y la comunicación. Para hablar de este tema, contaremos con la participación de la doctora Patricia Rosas Chávez, del maestro Tenoch Huematzin Bravo Padilla y del doctor Armando Zacarías Castillo con la moderación de un servidor. Voy a presentar a continuación las semblanzas curriculares de cada uno de nuestros invitados para luego dar paso a una breve contextualización e iniciar. La doctora Patricia Rosas Chávez es profesora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es integrante del Cuerpo Académico en Innovación Educativa y Nuevas Literacidades. Como coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado, ha colaborado con la OCDE y la Secretaría de Educación Pública en proyectos internacionales y nacionales de innovación educativa sobre resultados de aprendizaje, enseñanza móvil, comunidades de aprendizaje digital, competencias, desarrollo de habilidades. Ha enseñado en los niveles de educación secundaria y terciaria por más de 30 años. A una edad muy temprana vivió la experiencia de enseñar a leer a adultos en alfabetas. Desde entonces se comprometió con la justicia social. Es directora del programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar. Desde donde ha dirigido diversas iniciativas e investigaciones. El maestro Tenoch Huematzin Bravo Padilla es docente investigador de arquitectura con más de 25 años de experiencia como académico en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es adscrito al Departamento de Teorías e Historias. Desde hace 40 años ejerce la profesión de manera liberal en proyectos, edificaciones y consultoría en arquitectura, diseño y planeación urbana, así como ordenamiento territorial. El maestro Bravo Padilla cursó una maestría en urbanismo, planeación y desarrollo realizado en el Instituto de Urbanismo de la Sorbona de París. Realizó sus estudios de doctorado en geografía y desarrollo urbano realizados en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, también de la Universidad Nobel de la Sorbona. Ya luego el maestro Tenoch nos explicará las diferencias de estas instituciones. Sus líneas de investigación son desarrollo urbano-metropolitano, planeación urbana, vivienda, transporte, así como crecimiento urbano y la ciudad. Desde hace cuatro años funge como miembro de la Comisión Académica de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de Arquitectura y es miembro del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior. Ha realizado diversas ponencias, ha participado en eventos internacionales y nacionales y también cuenta con varias publicaciones. Y finalmente y no menos importante, presento a ustedes al doctor Armando Zacarías Castillo, profesor titular C del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en filosofía y en derecho, maestro en ciencias de la información y la comunicación y doctor en ciencias de la información y la comunicación. Es profesor activo desde 1983 en la Universidad de Guadalajara en las licenciaturas de filosofía, historia, sociología, estudios políticos, estudios internacionales y comunicación pública. También es docente en las maestrías de filosofía y letras hispánicas que cuenta con padrón de excelencia, el doctorado en ciencias sociales y el doctorado en ciudad y ordenamiento y territorio, también con padrón de excelencia. Se desempeña como profesor asistente de los cursos de Historia y Civilización de México, Historia y Economía de América Latina, en las universidades de Alta Bretaña, en Rennes, Francia, y en la Universidad Lorien de la Región Bretaña-Francia. Estas son las semblanzas curriculares de nuestros invitados. Y para el desarrollo de este panel, esta es la dinámica, cada uno de nuestros invitados dispondrá de 10 minutos haciendo uso de la palabra. Después rescataremos preguntas y participaciones de la audiencia y haremos una segunda ronda de participaciones. La dinámica de preguntas la repetimos y una vez más responden nuestros invitados, cerrando también con una última reflexión. Antes de ceder el uso de la palabra, me gustaría hacer mención, y también para dar contexto al tema que nos convoca para este primer panel, me gustaría hacer mención de las primeras exploraciones prácticas de la urbaliteracidad desde la Universidad de Guadalajara. Todo empezó en noviembre de 2017 con el proyecto Urba Literacidad Plan Piloto para la colonia Lomas del Batán, en Zapopan, Jalisco. Este proyecto fue parte de un proyecto final de la clase de políticas públicas en acción del ciclo escolar 2017-B que se impartía en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y la doctora Rosa será el titular de esa cátedra. Se trabajó con siete equipos en su momento, desarrollando siete temáticas específicas. Análisis del territorio, contexto socioeconómico, involucramiento parental, actores, políticas públicas, intervención docente y campaña. El producto de este trabajo fue un estudio de la colonia, identificando espacios comunitarios, desde los muros, comercios, se identificó cuáles eran los líderes de esa comunidad, las escuelas, los líderes académicos, líderes religiosos, y a partir de toda esta información se elaboró una serie de propuestas, un menú de acciones para el rescate del espacio urbano que sirviera para la convivencia social, enfocándola principalmente al fomento de la capacidad lectora de sus habitantes. Este proyecto se presentó al Ayuntamiento de Zapopan, porque la Universidad de Guadalajara pone el talento, hace la investigación, hace la evaluación, puede hacer el desarrollo, pero no cuenta con los recursos para intervenir con el espacio urbano, así es de que la búsqueda de una alianza con el municipio era el siguiente paso, era el paso lógico. En su lugar, el Ayuntamiento nos propuso intervenir en Lomas del Sentinela. Les voy a presentar algunas fotografías del espacio que nos propuso el Ayuntamiento intervenir en su momento. Claro, el proyecto estaba hecho para Lomas del Batán, no estaba hecho para Lomas del Sentinela, así es de que aquí hay que empezar otra vez a desarrollar todo el proyecto en condiciones muy distintas. Lomas del Batán es una zona residencial de lujo comparado con Lomas del Sentinela, como ustedes podrán observar en esta vista de la barranca. Este es el espacio donde estábamos trabajando y este es el conjunto de actores sociales y académicos que nos abrieron la puerta para poder intervenir en esta comunidad. Esta es una vista aérea del espacio. Como ustedes ven, es un gran terreno en el cual se desarrollaban actividades, tanto por esta asociación, Círculo de Amigos, así como por Letras para Volar, y también participa Baiteso, participa CUCS, participa MIT, con quien estamos colaborando también para el desarrollo de algunas investigaciones. Y este es el espacio en donde últimamente, hasta antes de la pandemia, estábamos desarrollando una intervención pues importante a través de los prestadores de servicios que se suman al proyecto de Letras para Volar. Hasta aquí dejo compartir. Ah, bueno, ya nos está compartiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues el siguiente paso es escuchar a nuestros invitados, a nuestros ponentes y le pido a la doctora Patricia Rosas Chávez haga uso de la palabra para empezarnos a hablar de los avances de la curva literacidad. Buenos días, Fer. El orden que habíamos acordado es primero el doctor Armando, y enseguida el doctor Tenoch y tu servidor al final. Bueno, pues entonces hacemos, ponemos en práctica el acuerdo. Las neuronas tuvieron una confusión esta mañana y dejamos al doctor Armando Zacarías el abuso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias. Tengan todos ustedes. Afortunadamente, el orden de presentación, sí, hubo un acuerdo que se estableció, pero lo mejor es que la precisión la hace la doctora Patty Rosas. Entonces, creo que estamos en el buen contexto para desarrollar un diálogo sobre algunas reflexiones que ha suscitado este tema de la incorporación de la dimensión de literacidad dentro de diferentes campos y muy particularmente en este que era tratar de entender la dinámica en la que se incorpora una perspectiva multidisciplinar como es la literacidad dentro de una dimensión muy específica como lo constituye la dimensión de la comprensión de lo urbano. Entender y leer lo urbano, comprenderlo en la complejidad que tiene el fenómeno urbano en sí mismo porque los urbanistas finalmente desde el siglo XIX han comenzado a replantear la dimensión en la que se encuentra inserta dentro de la perspectiva social una reunión compleja un intercambio simbólico complejo de personas que están compartiendo espacios y esos espacios que están compartiendo los tienen que hacer de una manera compleja de una manera crítica porque en esta perspectiva de apropiación de los espacios de uso de los espacios de integración institucional por parte del Estado en el ordenamiento y el desarrollo de los espacios convergen entonces toda una serie de líneas de interacción de líneas de cooperación de diferentes dimensiones que van requiriendo forzosamente un desarrollo constante de fundamentalmente de intercambio simbólico y no solamente simbólico de intercambio este muy efectivo este que se desarrolla dentro de la perspectiva de esa convivencia comunitaria que se hace en ese enorme espacio que se conoce como ciudad este basta recordar por ejemplo en el caso de de los tianguis este cuando nosotros estamos en un tianguis de repente reconocemos y reconocen los propietarios del tianguis la delimitación territorial del espacio que es cobertura simbólica de quien está vendiendo muchas veces hay un tapete muchas veces hay una lona y si alguien rebasa por cinco centímetros el nivel de la lona entonces está uno invadiendo terrenos terrenos que no se ven terrenos que nosotros no podemos mesurar de a través de un metro etcétera y entonces este donde queda esa dimensión esa mensurabilidad del espacio urbano pues queda fundamentalmente dentro de una perspectiva inicialmente simbólica ahora no queda solamente en la dimensión simbólica y en la negociación sino en la exigencia en un momento dado de esa este estructura de funcionamiento que cada una de las personas dentro del espacio comunitario hace hace valer este en en bretaña como efectivamente señaló el doctor fernando riveros donde estuve viviendo hay una reglamentación en que todas las casas en diferentes en diferentes ayuntamientos las casas deben estar pintadas de un color entonces uno llega a ese pueblo y todo el pueblo está pintado del mismo color no hay una este diferenciación que en su momento constituyó una causa de conflicto en aquellas sociedades no es nuestro caso ahí sí nosotros podemos encontrar una diversidad de colores en los mismos espacios y esa situación no genera no genera un conflicto un conflicto es decir hay un un este un intercambio simbólico que es donde nosotros este donde nosotros estamos ahora me gustaría este compartir un poco este algunas algunas consideraciones que podemos plantear en relación a este tema de cómo hacer intervenir esta dimensión o cómo en un momento dado se integra la comunicación dentro de este espacio de urban literacidad cuando estuve dando clase me dijeron que no se cambiaba el powerpoint espero que ahí sí se haya cambiado y aquí hay una lámina que dice que la dimensión en la que las personas viven la ciudad requiere una atención diferente en la medida en que se debe poner atención en lo que hacen de y con la ciudad esta es una reflexión que viene esta y la próxima lámina son reflexiones que vienen de consideraciones que hace Michel de Certo en su obra que se llama la invención de lo cotidiano entonces él señala de manera muy importante dentro de esa dimensión del intercambio simbólico que hay que comprender qué es lo que hacen las personas con la ciudad no es tanto cómo viven en la ciudad que ha sido una reflexión que se ha realizado durante mucho tiempo sino uno qué hace con la ciudad y aquí si me voy a Groszansky Groszinski este Serge Groszinski que habla de la colonización de lo imaginario es muy interesante ver que esta distinción entre cómo se vive la ciudad y qué se hace con la ciudad es muy interesante porque nos va remitiendo a esa dimensión de usos simbólicos complejos que nosotros le damos a determinadas este a determinados aspectos que tienen una finalidad pero que dentro de la práctica de una determinada comunidad se le imprime un contenido simbólico distinto basta recordar que cuando entre los finales del siglo dieciocho y el siglo diecinueve cuando estaban estableciéndose las redes ferroviarias como una de las vías más importantes de intercomunicación entre sociedades y entre personas en Europa en el caso de México señalado por mi profesor Armand Matelar hubo un uso que le encontraron a una de las primeras trazados de líneas de perrocarril en algunos pueblos en Veracruz los utilizaban fundamentalmente o le daban un contenido muy importante al utilizarlo para hacer las peregrinaciones religiosas porque ese tren interconectaba un circuito de circulación religiosa entonces aquí nosotros estamos viendo qué hace la gente con las cosas si bien la finalidad por la que se está pensando en una primera instancia se va basando en lo que en lo que la estructura que se ha creado para una determinada utilización va teniendo una perspectiva en la que el uso va marcando la verdadera apropiación de una determinada comunidad entonces requiere comprender el uso y consumo de la ciudad en la práctica específica de la misma por parte del ciudadano y respecto del proyecto de la ciudad y de los usos e interpretaciones que se hace de la ciudad o de las ciudades en la dimensión en la que nosotros estamos el consumo y práctica de la ciudad corresponde no solamente a la dimensión gubernamental de la proyección urbana esto es importante porque en muchas perspectivas de análisis se ve cuál es el ordenamiento territorial por parte de la institución reguladora pero si atendemos a esa perspectiva de la apropiación de la ciudad y el uso de la ciudad de una a partir de una dimensión distinta con una concepción simbólica diferente pero apropiada dentro de una determinada comunidad lo que nosotros vamos encontrando es que hay un uso específico que se hace de esa misma estructura independientemente del ordenamiento institucional que los gobiernos hacen para la regulación urbanística y para la regulación social que se va estableciendo entonces la regulación se va realizando a partir de una perspectiva de funcionamiento social extenso pero entra esa dimensión a través de una serie de apropiaciones con actores y con espacios sociales en los que es importante reconocer esa diversidad de apropiaciones para comprender cómo se va desarrollando un determinado uso de esas dimensiones sociales rápidamente puedo decir que se debe comprender en las formas de apropiación y de expresión respecto de la ciudad las estructuras de uso de cada segmento y comprender la dimensión de cada una de las interpretaciones en los diferentes niveles que no solicitan sino que practican la ciudad en una lógica de interpretación basada en un empoderamiento ciudadano de creciente conciencia en la ciudadanía ampliando la diversidad de participantes y no dejando el espacio de intervención en segmentos específicos y tradicionalmente registrados o considerados como grupos de interés estos elementos en razón de que ya estoy en el ya rebasé el límite permitido este estos estos elementos nos van llevando a tratar de entender las dimensiones particulares las dimensiones específicas de cada una de cada uno de los segmentos que van componiendo los este complejos sociales va requiriendo comprender cómo se van generando las identidades y cómo a través de esas identidades vamos reconstituyendo una determinada identidad la Guadalajara que nosotros pensamos que es más o menos uniforme no es una Guadalajara uniforme acabamos de ver una serie de imágenes este que constituyen Guadalajara y todavía vamos a encontrar una zona más compleja cuando hablamos del área metropolitana de Guadalajara que incluye Ixtlahuacán que incluye el Salto que incluye Tlacomulco cuál es la identidad que en ese momento podemos empresacar de toda esta perspectiva bien el uso de la ciudad la comprensión de la ciudad la internalización de la ciudad a través de las estrategias que cada una de estas estructuras está realizando para empoderarse simbólicamente de esa parte de territorio requiere definitivamente un circuito que vaya conectando todos los elementos de intercomunicación y que vayan permitiendo en un momento dado generar a través de esta zona de intercambio simbólico la comprensión del empoderamiento pero también de la gestión y la administración de los espacios urbanos y allí es donde nosotros entraríamos con una línea de comunicación este ahora sí que de comunicación pública tal y como lo establece este la la perspectiva de la licenciatura que tiene ese nombre en la Universidad de Guadalajara y este y entonces a partir de estos elementos poder encontrar la forma en la que vamos a tener una interacción y comprender el modelo de empoderamiento apropiación y uso en el sentido muy muy estricto de la palabra de la ciudad por parte de una ciudadanía como decía empoderada muchas gracias doctor Armando este sin duda nos va a dar materia para para preguntarle y conversar un rato más todo lo que nos ha dicho este quiero comentar que nos están tenemos una audiencia de 134 personas por YouTube y 83 en Facebook a todos ellos bienvenidos y gracias por estar participando con nosotros cedo entonces en este momento el uso de la palabra al maestro Tenoch Guematzin Bravo para que nos comparta sus reflexiones respecto de de los avances de la oraliteracidad desde una perspectiva especial de la arquitectura gracias maestro Tenoch muchas gracias gracias y bienvenidos a todos bien vamos a enseguida a platicar sobre la oraliteracidad y su construcción cómo se construyó este neoloquismo de dónde vino por qué por qué este resulta si bien en México el analfabetismo ha remontado de manera notable según el inegi perdón el alfabetismo según el inegi el 96% no hacía el acceso a la literacidad o capacidad literática mucho muy lejos de tener una presencia palpable según la UNESCO en un ranking de países lectores México ocupó el lugar 107 de 108 según Villamil ahora bien la capacidad lectora y de escritura no sólo se limita a la escritura existen alternativas para el desarrollo de habilidades de significación discursiva sensorial a través de lo visual el olfato el oído y el gusto y que enmarcan a la ciudad como fuente de conocimiento ¿cuáles son esas alternativas de lectura y escritura que involucran a la ciudad y los sentidos? esta exposición define el término de urbaniteracidad y el desarrollo de habilidades de significación discursiva a través de la lectura escritura y de los sentidos así definiremos muy rápidamente lo que es literacidad definiremos lo urbano y la ciudad y de ahí la construcción de la urbaniteracidad y su importancia no seremos reiterativos en cuanto a la definición de literacidad ya lo han tratado expertos y compañeros de aquí del mismo panel y su transformación o desarrollo posterior solo diremos que esta palabra surgió para suplir la falta de un vocablo que definiera el aprendizaje no solo como leer y escribir simplemente pero sin embargo saber usar esta escritura y lectura para responder a las exigencias que la sociedad hace de ellas es aprender a decodificar nuestro código de lectura y escritura se puede saber leer y escribir y ser analfabeta es decir no servir para relacionarse con la sociedad en que se vive Cassani la define como aquellas capacidades de razonamiento asociadas a la lectura y a la escritura y que se implica poseer competencias en el uso de código escrito en el reconocimiento de géneros discursivos comprender los roles de autor y lector ser consciente de los valores y representaciones sociales de los textos y reconocer identidades y prácticas de poder por medio del discurso así la literacidad no es solo un conjunto de habilidades cognitivas que debe ser aprendida mecánicamente sino que pasa a ser ante todo una práctica social en este sentido esa práctica social es lo que posteriormente nos va a unir con lo urbano enseguida que describiremos lo urbano y la ciudad es interesante cómo encontramos esta relación llevamos al menos tres millones de carga genética de conocimiento del territorio el hombre ha caminado por todo el planeta a lo largo de tres millones lo pobló y conoce perfectamente su territorio intuitivamente y palpablemente de la ciudad solo seis mil años quizás un poco más somos precoces en ella y a pesar de su evolución transformación y desarrollo llevamos solo quinientos de desarrollo capitalista así que qué es la ciudad se puede leer más aún cómo la escribimos las ciudades tienen connotaciones históricas filosóficas sociológicas antropológicas y además urbanas arquitectónicas económicas de sanidad en fin un estudio de uno hábitat dirigido por Eduardo López Moreno nos indica que hace tan solo diez años sucedió un hecho irreversible para la humanidad dejó de ser rural para ser mayoritariamente urbana más de la mitad de los seres humanos vivimos hoy en centros urbanos la ciudad es la gran invención del hombre es también la obra maestra del capitalismo dicen otros pero es ante todo donde confluye y se interrelaciona como en ningún otro lugar el ser humano la máxima expresión de esa sociabilidad tan humana nos la ha proporcionado las ciudades nuestra gran obra sin embargo los problemas causados al entorno son mayores y afectan ecosistemas dentro de la ciudad no solamente del orden estructural o ecológico las transformaciones han afectado las relaciones sociales del hombre Lothar nos dice nunca la segregación social en el territorio fue tan grande la ciudad y su forma urbana constituyen la expresión de la cultura de una sociedad como ya muy bien lo acotó el doctor Armando y una manifestación física de las dinámicas de ella existen diversos estudios que nos permiten estudiar la ciudad desde su lectura urbana algunos autores consideran que observar la ciudad puede causar un placer particular como una obra arquitectónica como una construcción en el espacio a su escala que se percibe en el curso de largos lapsos la ciudad podría compararse como un libro pues no siempre se lee de la misma manera es según el lector para Roland Barthes la ciudad es un discurso y este discurso es verdaderamente un lenguaje la ciudad habla a sus habitantes pero advierte que hay que dar el salto de la interpretación metafórica la ciudad para Italo Calvino en las ciudades invisibles más que un lugar concreto es también resultado de las representaciones de su espacio explorando por la pintura y por la literatura como un territorio autónomo regido por sus propias leyes y al mismo tiempo como lugar de comunicación así como no se sabe escribir sólo por desarrollar la competencia lectora así también no por vivir en la ciudad la conocemos también somos analfabetos de la ciudad analfabetos urbanos y esto lo demostramos muy a menudo bien a partir de ello hicimos una construcción de un neologismo tratamos de hacer una relación entre dos cosas aparentemente distintas literacidad y ciudad una es intangible la otra es física al poder sentir sensorialmente desarrollamos la habilidad de lectura para transmitir una imagen un imaginario el cual se traduce en escritura oral escrita o de práctica social y por lo tanto describe lo que siente a quien lo siente y lo que contiene esta semejanza con la literacidad la llamamos urbaliteracidad y es una simbiosis de elementos que se han entrelazado a través de la historia desde sus diferentes escenarios de su nacimiento como cuna de la civilización hasta su contundente triunfo en la actualidad la ciudad en su tránsito por la historia ha creado imaginarios de lectura de quienes la crearon y la habitaron así también de quienes la transformaron y la hicieron crecer siempre ofreciendo lectura lectura que transmite conocimiento y por lo tanto se literaliza pues se reescribe continuamente en una simbiosis y en una en un caminar continuo de esta manera definimos urbaniteracidad como las competencias que desarrolla una comunidad para leer escribir apropiarse y reescribir su entorno urbano su ciudad bajo cualquier expresión construyendo así sus identidades espaciales y a través de prácticas sociales para qué para qué nos serviría la urbaniteracidad el diseño urbano es un arte temporal que rara vez puede usar secuencias controladas y limitadas de otras artes temporales como la música por ejemplo las secuencias se invierten se interrumpen son abandonadas atravesadas se observa con diferentes luces y en cualquier tiempo esto me refiero a lo que es el diseño urbano a través del tiempo se puede agregar una vista más otro sonido otro escenario a explorar depende de factores propios del observador con diferentes vínculos con las partes de la ciudad una imagen llena de recuerdos y significados partimos de dos premisas la primera es que la ciudad el trazo urbano y los espacios públicos pueden ser leídos a través de los sentidos es decir que los diversos espacios arquitectónicos de la ciudad son una fuente de conocimiento social y cultural que puede ser percibida con los sentidos la segunda premisa tiene que ver con pensar que el ser humano posee la capacidad para realizar una lectura de su entorno pero que dicha capacidad debe ser desarrollada con el fin de dotar de sentido al espacio en el que habita esto es escribir la ciudad esta se realiza de dos maneras una tangible inconsciente la otra pasiva pero siempre se hace el observador puede desempeñar o debe desempeñar un papel activo al percibir el mundo y tener una participación creadora en la elaboración de su imagen lo que buscamos no es un orden definitivo sino abierto a las posibilidades capaz de una de un ininterrumpido desarrollo interior de igual manera estas perspectivas consideran los discursos presentes en el entorno como entes socializadores que conforman nuestras estructuras ideológicas como son nuestra identidad y nuestras concepciones sobre el lugar del mundo en el que nos encontramos con ello entendemos que la ciudad la calle y lo público pueden ser entendidos como receptáculos de discursos e ideologías de la misma manera en la que lo son los textos es decir en el entorno en el caso del entorno citadino existe un sinfín de elementos discursivos que son potenciales fuentes de sentido de modo que es posible aprender una manera alternativa de leer la ciudad y por lo tanto escribir la ciudad a través de nuestra interacción con el espacio público y de las prácticas y procesos que se desprenden de ellas y para finalizar nos dice cito a Kevin Leach sobre la legibilidad de la ciudad que es un factor que puede reconocerse y organizar sus partes de una manera coherente una ciudad legible hace que sus distintos sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente identificables y se agrupan también fácilmente de un modelo global sin embargo los asentamientos dichos irregulares espontáneos no planificados las favelas son legibles a la percepción de sus habitantes y los reescriben con las transformaciones hechas para mejorar sus condiciones con esto digo que no solamente las ciudades perfectamente trazadas son legibles sino que todo cualquier asentamiento es legible a los habitantes que los contienen en los cuales viven es evidente que para la mayoría de la población hace falta una educación urbana que permita comprender el entorno valorar y aportar al patrimonio arquitectónico urbano para que le sea accesible lo anterior obstaculiza el sentido de pertenencia urbano que puede ser un catalizador de cohesión social existe en ese sentido una similitud con lo que genera la falta de habilidades de literacidad y el analfabetismo en la población quien carece de la habilidad para leer y para manipular la información que recibe tiene mayores dificultades para participar en la sociedad de manera plena de la misma manera quien no posee las habilidades para leer la ciudad o leer su entorno tiene mayores dificultades para integrarse en la urbe y relacionarse con ella de manera plena de la misma manera resulta imprescindible la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para escribir la ciudad es decir para transformar la ciudad a través de acciones que construyan sociedad y por lo tanto eviten imaginación social y procuren una mayor cohesión social en esto se vuelve imprescindible la lectura como herramienta primordial de este objetivo sostenemos que a mayor lectura mayor cohesión social y por lo tanto mayor comprensión del urbi y de la ciudad y habrá mayor respuesta a su restritura gracias muchas gracias maestro también nos da elementos para reflexionar y pensar nuestra ciudad doctora patricia rosas la dejamos en el uso de la palabra y muchas gracias bueno dados los tiempos voy a hacer una compactación de esta presentación bueno quiero partir de esta cita de Italo Calvino en las ciudades invisibles yo creo que Italo Calvino va a estar muy presente en esta semana académica por precisamente por esta obra este esta cita señala que el infierno de los vivos no es algo que será hay uno es aquel que existe ya aquí el infierno que habitamos todos los días el que formamos estando juntos dos maneras hay de no sufrirlo la primera es fácil para muchos aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más la segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio bueno a propósito de esta cita organizar organizar tres bloques de información para este avance desde la perspectiva de las políticas públicas y la lectura en el concepto de urban literacidad lo primero es este infierno de los vivos y bueno este infierno de los vivos voy a dar datos muy puntuales tiene que ver con las brechas económicas que se profundizan que se están agudizando ahora con la pandemia los datos más recientes que nos da la Cepal son terroríficos pero estos datos que están en pantalla son de Oxfam su reporte del 2020 en donde se sostiene que América Latina es la región más desigual del mundo aquí coexisten el 5% de los mil millonarios del mundo con 165 millones de pobres una persona llega a ganar 16 mil veces más que otra hay mujer hay más mujeres que hombres pobres pese a que ellas se ocupan de casi todo el trabajo no remunerado y desde luego la inseguridad es la región más insegura fuera de las zonas de guerra particularmente en México un estudio de caso revisó que hay una relación directa entre la delincuencia y la pobreza en dos mil municipios de México estos datos son de la Cepal presentados ahora en marzo del 21 y pues no son buenas noticias la pobreza en México crece a un poco más de la mitad de su población es decir casi 64 millones de mexicanos en pobreza y de estos la pobreza extrema representa 23 millones ahora esta es la pobreza pero la enorme concentración a pesar de que México ocupa la decimoquinta posición en riqueza a nivel mundial por producto interno bruto dos terceras partes de esa riqueza está concentrada por el 10% de las familias y el dato demoledor es que ahora en América Latina somos la cuarta economía en pobres y también la cuarta con la mayor tasa de pobreza extrema esto implica una brecha cognitiva y humana desde luego por las razones que me gusta mucho esta cita de Pozo quien no puede acceder a las diversas formas culturales de representación simbólica sean estas numéricas artísticas científicas gráficas etcétera está social económica y culturalmente empobrecido además de vivir confundido agobiado y desconcertado ante una avalancha de información que no puede traducir en conocimiento esto esta brecha en la cognición se refleja también en la violencia aquí tienen unos datos los feminicidios pero la violencia en general por eso hay muchos estudios que demuestran que la violencia se aprende y que en los entornos en donde institucionalmente no hay mecanismos que garanticen la paz el ejemplo es el violento y se sí y se propaga por eso es tan importante la lectura porque nos porque comporta un acto civilizatorio cambia nuestra forma de ser humanos porque compartimos identidades culturas y nos nos da la posibilidad de desarrollar empatía bueno ahora en cuanto a las lecturas y las lecturas de la ciudad y la lectura en la ciudad no es lo mismo leer la ciudad como lo decía el maestro Tenoch que el problema de la lectura en la ciudad aunque se trata de una relación interdependiente en un país de lectores se refleja en una actividad cultural más notoria en sus ciudades en un ordenamiento territorial visualmente más limpio y estético y además en el desarrollo de las capacidades institucionales que tiene la sociedad civil pero en México ya lo decía Tenoch al revés lo decía él con la tasa de alfabetismo yo digo la tasa de analfabetismo que es de 4.7 pero que no se corresponde con los hábitos de lectura porque solamente una cuarta parte de la población lectora dice que comprende totalmente lo que lee y ojo que este es un asunto de percepción puede ser mayor el número y vemos también que tiene que ver con el analfabetismo funcional si casi la mitad de la población mexicana solo tiene educación básica entonces obvio no hay una correspondencia entre los hábitos de lectura y saber leer es decir estamos en el escalón más bajo de la cognición que significa codificar y decodificar entendemos las letras pero nos falta comprender el significado de estas y más allá leer tras las líneas hacer lectura crítica de ella entonces los problemas que tenemos de la lectura en México se centran en el gusto por la lectura se centran en el desarrollo de las habilidades cognitivas se centran en el acceso porque no hay suficiente acceso a los libros y también en la socialización no le damos a la actividad de leer la misma importancia que le damos a otras actividades como el fútbol como cualquier otra práctica cultural que sea de interés entonces con esta situación ¿cómo leen la ciudad su espacio estos sectores poblacionales a partir de sus capacidades? pues miren vean aquí esta fotografía de una investigación que estamos haciendo con niños desde el 2017 que se llaman mundos ideales los niños construyen su mundo ideal vean como esta pequeñita tiene embebido ya en su mundo ideal a los rateros es parte de así lo leen aunque sea implícito se lee aquí tenemos una imagen contrastante de el paseo andares y de lomas del centinela que es donde mencionó el doctor Fernando al principio que estamos trabajando a pesar de estar tan cerca pues vean la enorme diferencia en la arquitectura y vean a pesar de que no hay espacios para la actividad de lectura y escritura como los niños a la hora de reproducir en sus murales tienen embebida la cultura del auto ese auto que pintaron es casi tan grande como la casa aunque no forme parte de su realidad cotidiana en su colonia ¿qué tipo de mensajes de la cultura escrita nos lanza la ciudad? si pensamos en los nombres de las calles aquí en México pues son los héroes nacionales ¿por qué no son artistas? ¿por qué no son científicos? eso habla también nos retrata de quiénes somos y qué pensamos y qué nos interesa en los anuncios del espacio público que son consuma 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 para que tenga un valor consuma en la señalización que es confusa y carente de lógica y desde la ciudad desde la sociedad civil organizada ¿qué tipo de mensajes tenemos? vean ustedes el tipo de anuncios que nos inundan son estos pero también desde la sociedad civil organizada también hay mensajes aquí en la ciudad de México vemos a estas mujeres que venden cosas en la vía pública cómo están colocando sus consignas disculpen las molestias pero nos están asesinando no más violencia somos mujeres y queremos ser respetadas por ejemplo ¿qué tipo de mensajes visuales nos lanza la ciudad en sus muros en sus artefactos culturales en su paisaje ecológico? pues vean aquí tenemos por ejemplo el graffiti tradicional aquí tenemos estas esculturas hermosísimas pero que no pueden ser apreciadas en su totalidad ni en interacción porque están colocadas en lugares en donde pues solamente quienes tienen automóvil y transitan por ahí tienen acceso a su disfrute el paisaje ecológico cada vez más lastimado de nuestra ciudad sustituyendo muchas veces de manera arbitraria el arbolaje las especies endémicas por otras que están desertificando pues son mensajes de lo que tenemos ¿no? bueno ahora rápidamente para hablar de los no infiernos ¿qué serían los no infiernos? bueno aquí retomo a Kevin Lynch nada más con un estas son unas características para la imagen de la ciudad pero retomo este este fragmento que es un proceso bilateral entre el medio ambiente y su observador el propio observador tiene un papel activo y una función creadora de la imagen y esto nos importa mucho en la ciudad a la hora de interactuar cuando digo no infiernos refiriéndome a la cita de Italo Calvino estoy estoy aludiendo a estas prácticas que hoy día están educando y están reeducando están mandando consignas tienen una claridad de propósito discursivo por ejemplo este mural de de las de los que están abundando en 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 las línea tres del tren ligero es un mensaje muy claro de inclusión este otro mural que tenemos en la parte inferior izquierda es una es un claro rescate de nuestras tradiciones ancestrales la serpiente emplumada el maíz el ocelote en fin y nuestro arte colorido esta otra los dos de arriba las imágenes central y derecha superiores como hacen convivir nuestra nuestra tradición de otras generaciones esta viejita que es la convencional tradicional de del siglo pasado con el cantinflas y vean este mural de los jóvenes del que hacen una pluralidad ya de culturas una integración entre consignas escritas en inglés el consumo de los productos Campbell's el rock etcétera bueno y otro ejemplo educador es este de por ejemplo colocarles el cubrebocas a las estatuas para mandar el mensaje de que hay que cuidarse pero también un ejemplo muy notable son los antimonumentos aquí puse dos en Guadalajara pero abundan en la ciudad de México y otras ciudades de América Latina como en la Ciudad de México lo de la guardería ABC en fin o sea como una forma de protesta y de mensaje de la ciudadanía de esos que no se acostumbra escuchar de esos que no se les ha dado la pluma para que escriban la ciudad y se la tomen y dicen bueno vamos a tener que escribir nosotros porque no hemos sido invitados a trazar la ciudad entonces aquí nada más para cerrar diría yo que se requiere avanzar en nuestras literacidades visuales en nuestras literacidades ecológicas y en nuestras literacidades espaciales para reescribir la ciudad y esto tiene que ver con la urbaliteracidad yo creo que hasta aquí lo voy a dejar y porque todavía nos queda un minutito no sé si el moderador quiera lanzar alguna pregunta pues me gustaría leer lo que han estado escribiendo nuestros nuestra audiencia por ejemplo escuela preparatoria número 8 envía un saludo están presentes participando este pregunta Luz María cómo se le puede hacer para entender a chicos de bachillerato para hacer entender a chicos de bachillerato que todo está relacionado hay otra persona la maestra la doctora María del Pilar Herrera dice sabiduría aplicada es importante realizar un consenso en la comunidad para cambiar la apariencia arquitectónica de su población es pregunta o es una evolución una perspectiva diferente Onia Guadalupe Lara desea la verdad que la comprensión lectora es sumamente importante que se debe fomentar desde edades tempranas preparatoria tonalá norte también manda un saludo Miguel Munguía manda saludos también desde Utec ingenierías Eremso este la preparatoria regional de ACATIC módulo de Tepatitlán módulo ACATIC y este una pregunta más dice Elizabeth en México los libros son más caros eso es algo importante de poner atención darle más acceso gratuito a más niños con bajos recursos muy interesante la información mucho de dónde trabajar y pues creo que la audiencia no me ha dejado mentir en que se disfrutó ampliamente lo que nos presentaron nuestros ponentes finalmente dice Pilar la doctora María de Pilar Herrera como humanidad proyectamos nuestra perspectiva en nuestros morales medios y en el momento de interactuar proyectamos nuestra formación educación y perspectivas de vida dice alguien opina aquí que la frase de Italo Calvino al hablar de infierno y no infierno es meramente polarizante aunque América Latina sea el espacio más desigual no se trata de negro o blanco hay una gran variedad de matices que también deben ser leídos desde su propio centro y sentido desde sus intransferibles únicas y diversas formas culturales desde quien vive ahí y no solo es un observador académico ajeno a las cotidianeidades pues estas son algunas de las participaciones pasa como en centro de salud que ya van a cerrar y empiezan a llegar los pacientes así ya estamos terminando el panel y están llegando todas las preguntas pues agradecemos a todos su participación e interés creo que salvo la mejor opinión de nuestros panelistas no nos da tiempo de abundar mucho pero si alguien quiere hacer un comentario doctora Pati si yo no me quiero quedar con las ganas de decir que efectivamente no son cuestiones de blanco o negro la realidad es multicolor afortunadamente pero que si estas brechas lo que están poniendo de manifiesto es que tenemos que voltear a ver a la mitad de la población cuando diseñamos a la ciudad ese es el punto y desde luego que la urbaniteracidad implica un avance todavía mayor hacia la transdisciplina y no se trata únicamente de promover la lectura implica un movimiento social participativo y el desarrollo de las capacidades humanas e institucionales entonces esto abarca una cuestión mucho más amplia los muchachos de prepa lo entienden muy bien cuando se involucran a ellos mismos intervenir el espacio pero cuando han tenido una lectura cuando han tenido una guía para hacer una lectura de la ciudad yo hasta aquí dejaría eso gracias nuestro doctor Armando a mí me gustaría con respecto a la pregunta de cómo hacer entender que todo está relacionado me refiero a los saludos de bachillerato yo creo que en nuestra cultura hay una laguna muy grande que es la falta de educación en la ciudad y eso viene desde niños debería debe de haber o debería de haber en las asignaturas desde jardín de niños primaria secundaria y bachillerato una clase dedicada al conocimiento de la ciudad somos como lo mencioné somos nuevos en esto tenemos muy poco tiempo no tenemos todavía huella genética y sobre todo las transformaciones de las mismas ciudades nos han obligado a que cambia aunque la leemos intuitivamente y ya no más para finalizar cito dos para ver las caras lo que menciona la doctora Patti las caras de visión que se tiene cito a dos poetas a todos nos impone un extraño amor el amor secreto del porvenir y de su cara desconocida la ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza Jorge Luis Borges y ciudad montón de palabras rotas ciudad novedad de hoy y ruina de pasado mañana Octavio Paz muchas gracias un gran cierre pues creo que no no mentí al inicio cuando les dije de mi gran expectativa acerca de este panel algo que espero que compartan mi apreciación de que fue totalmente disfrutable que nos deja muchos elementos para reflexionar y para seguir construyendo este concepto de urba literacidad un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.